Cuántos litros al día, pero tope no. Yo no lo hago así. No quiero decirle a la gente que lo hace. Bueno, ya empezamos a las piñas. Ah, a los tiros. Estamos jugando software y empezamos con Zappi en The Cloud. Hype que se escucha en el Venue. No sabemos qué pasó, pero... Fue bastante hype, como todo acá en Zip Shop. Ahora tenemos arriba de la plataforma un Scramble. Y no fue Lergex en Rollin. Ay, ese Lergex se le regaló. Bajo con Downer a las más cuatro y ya llegó Arsene. Llego Arsene contra Liven. ¿Quién ganará? Me parece que era Arsene de una más, eh. De una bolita más. Y no se me van los 15 segundos. No me peguen, nada. Es difícil de paniciar ese Zip Shopping. Están muy cerca. Están muy cerca. Y sale con Arsene por las dudas, como para evitarse cualquier tipo de problema. Uh, le da un Propagio Resling con ese Downing. Arsene, sácate de acá. Los dos skill personnel. Van a empezar a llover esos backers de Cloud para llevárseles stock. Si, paniciándolos, diciendo que salí acá. Pero todavía no se lo lleva y sale a buscar bastante. Me parece que no querés salir a llegarlear a Shooker con... Creo que no te conviene. Te puede tirar un... Y ahí se lleva con un Fogger Team este primer stock. Muy buen ese Fogger. Uy. No llegó a hacerlo con pies. El limit al borde. Está activo el limit. Ya tenemos el limit activo. Probablemente para sumar un poquito más de porcentaje. Ahí lo gastó. Muy bien gastado, 60%. Los primeros 10 segundos de stock. Acá llegó papá. Llegó el amigo. El amigo de todos. El amigo de la gente. No estáis poniendo presión en las plataformas. Pero se lo sacan de encima. Ahora, momento de extrapear. El counter de Arsene que va a quedar ahí. No se va a contener nada. Y ahora se está por ir Arsene. Está por ahí. Tan rápido. Y todavía no estuvo lo... Y comió bastante piña. Uy, ese Fogger Mash. Mataba, pero muy lento. El tema ahora es que... Se le reducen un poco las posibilidades de matar. Sí, pero... Pero ya en este porcentaje no importa tanto. Pero va a tener que ser un buen end card. Y es que probablemente es lo que dicta el matcha. Creo que con Arsene... O ese se guardear muy fácil a Cloud. Le tiras un counter y... Probablemente te haría pegar. Posiblemente no lo estoy viendo mucho a Zyranos. Basta el limit para recuperarse. Bien. Está en 160%. Si quiere rascar lo máximo este stock que pueda. Backthrow. Que no va a matar. Y matarle. No lo vemos mucho a Zyranos. Dirá a rebelgar para cargar a Zem. Rara vez lo he visto tirarlo. Pero... Está buscando a la situación clave. Uy. Y ahí empieza el juego de plataformas con... Un Joker que va a resaltar bastante. Ese Backer que nos va a matar. Pero le da un vencido a la Blaston. Y a 90% de un Arsene. Ahí está. Muy fuerte. Ahora volvemos a ese morter. Y bastante sólido KPS. Está bastante el lado de KPS. Arsene todavía fuera del juego por bastante. A muy poco de un limit. El limit. Ahí lo tenemos. Está en juego. En este matcha no se sublega con Cloud. Uy. Muy buen crosslash. El counter que no... No, no se va a buscar ningún tipo de card. Y ahí un momento de punish. Que no puede contretar. Está el buffer. Muy, muy buen fight. Increíble bait. De parte de KPS se lleva a este primer game. Solidice. 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 Me parece que estaba usando un token del counter. Y KPS le está diciendo... No, está dando la oportunidad de que se lo coja. No está encontrando su Putin con Joker todavía en este game. No, no encontró. Podemos ver un D. Como es capaz. No sé. Porque esta es la última oportunidad. Y para eso sé que está por elegir Joker. Así que... A ver que tenemos. Y si gana me imagino que no se va a animar a mandarse un D. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Y empezamos Game 2 ahora en Sauna City. Staciando obviamente Cloud Backer. No sé por qué piqueo este stage. ¿Por qué decimos? Porque... Porque... A Joker capaz le gusta matar un token más por arriba. Y las plataformas... La única plataforma que realmente lo beneficia es la de... Creo que Cloud, tipo, tiene más libertad al volver en las plataformas del Coscado. Que... Joker. Sí. No sé por qué es Monterpick que se tiene ahora. Probablemente porque... Habrá bañado final. Y este en un momento... Se vuelve final. Porque... Eso puede estar ahora de la ciudad. Claro. Pero ahora... El Minus Homeboard. Ah, muy fea. Lo va a tirar ahí para... Para volver. Y ahora... Marcelo. Bastante even. Uy. No lo vimos hacer con muchas pistolas para abajo del neutral. Sí. No lo necesito tampoco. No lo necesito. Un par 2 que mató. Mató, mató. Capet se sabe que tiene que respetar a Joker cuando está bajando. Así que no hubo mucha necesidad de eso tampoco. Cuidado en esa plataforma contra Cloud, contra los backers... Locos. Que se pueden sacar el stock muy temprano ahí porque... Está bastante cerca del abrazo. Uy. Buen backer. Como ese. Ay... Se tiró muy al fondo. Eso es justamente lo que no se puede permitir Cloud. Dice tanto... Y ahí vimos... El Rebel Guard. Que le carga bastante a Arsene. Y ahora estamos en la misma, pero al revés. Arsene está casi en play. Y... Y... Todavía cargándose. Todavía cargándose. Pero... Hay que comprar Arsene. Uy. El drag down. Otro ground. Ahora con una plataforma en juego, pero no puede completar... No supo convertir, pero... La combo le sacó muy bien. Ah, es el momento de aprovechar Cirano esta línea. Y intentar... Caerse un Arsene que va a ser bastante un playmaker en este movimiento. Y ahí Fer... Tiene escudo a la hora del extra. Ya salta muy bien. Va. 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 Va a llevar. Va. 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 La verdad que... Sigo asumiendo que vamos a seguir teniendo Showcar. Cada uno dominúme. Y creo que volvió en la Thumbnail City. Me parece que volvió en la Thumbnail City, así que vamos a dar... Showcar! Pero hay cambios. Las plataformas volviendo a estar probablemente en juego para estos chicos. Y momento de respirar también. Si. Tenemos algunos más ríenos, eh. Son de Showcar Baby. Es broma. Acabas que se dio cuenta que la vida era una colegio. Pensé que Arsenio no era una colegio. Lo es. No es. Para el resto. No está muy equivocado. Para el resto. Para Joker es medio una... Un cago de risa. Para Joker está bueno. Laché cualquiera. Y estamos sencillos de hoy. Más chico. Más chico. Las cosas muestran un poquito antes. Tri-Flash. Y... Con el piso bastante distinto. Como para... Cambiando un poco la escape. Muy buena API. Y volvemos a jugar un poquito en center stage. Tirano ahora en 76%. Un Arsene casi en play. Lo vemos en cualquier momento. Ah, quiero tirar una API para mandarlo para abajo. Y los dos con sus barritas casi completas. El Screamer. Vale, el Screamer se cagó todo. Se asustaron luego. No, lograron la API. Si. Ay. Pero no puedo panifar con Fogartil. Lo manda muy para adelante. Bunker para salir de acá. Y Capes intentando volver a encontrar un poquito. Poner sus pies sobre la tierra. Y volver a este juego. Poder match. Pero... No va a hacer nada. No va a hacer nada. Se lo saca un poquito. Lo corre un poquito en el juego con el Fogartil. Y ahora ese Barsen. Igual va a estar un poquito más... Tranquilo. Es la posibilidad de que nos maten. Es muy temprano. Uhhh. Este juego un buen Mei. Opa. Que eso. Contiene contra las cuerdas. Y tuvo que usar el límite sí o sí. Controla para iniciar. El Upper que no es el del 4. No va a conectar en el piso. Va. Capaz sí. Porque Shocker es medio alto. El Bunker. Impresionante como no mata el Bunker en 100 en el Gordo. Bunker que está amenazando a ser el primer Storm que yo llegué. Pero ahora volvemos a estar offstage. Un Rebel Guard. Buena idea. Como para intentar... Un Fogartil. Un Fogartil. Un Fogartil. Un Fogartil. Un Fogartil. Y ahora cómo va a bajar Cloud. No nos responde. Está cayendo en la primera plataforma. Cloud Smash. Casi conecta. ¡Ay! Fogartil. 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 Manejá muy bien el limit y el Arcene. Fogartil. Ahora si tiene Arcene es un tema bastante complicado porque... Fogartil. 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 Increíble por parte del Capete poder sacarse ese dolor de cabeza encima. Creo que si el otro tiene un Stock más y tiene encima el Meter, estás un poco jodido. Fogartil. Tenemos Límite acá. A ver si lo va. A Revin que le choca un poquito el shielding entonces lo obliga a mantenerle en posición defensiva. Ahí. Pistolitas para abajo. Y ahora situación del S-Trap. Sube con crosshatch, calenciando cualquier tipo de posibilidad del S-Trap. Ay, pensó que iba a rolear. Tampoco lo vi mucho a Cyrano haciendo pistolitas para abajo para limpear la recovery a Klaus. De verdad. Es buena esa. De verdad, pero tampoco hubo tantas oportunidades en las que las hubiese podido hacer. No sé por qué tengo su rendimiento, pero ahora Cyrano va a buscar aprechar lo poquito que le queda de Arsene. Y ya confía, pero se va ahora el muchacho y lo deja solito para pelear este stock completo. Y si quiere, llevárselo y llevárselo de 6. Pero vamos a ver qué hace KPS para contrarrestarlo. Lo saca de encima y ahora está Cyrano contra las cuerdas, pero... Ay, esos powermash que... No conectan a nada. No... No... Tengo un poquito de miedo, pero Cyrano... Pero sabes... Te van para atrás y ya está. Uh, lo agarró. Está con el veneno. Ay, me encantó la idea, pero no funcionó. Si lo cazaba ahí arriba ya se lo llevaba. El Reveal Guard que va a sacar el Sildendo de Elfgaard. Y llega a ese Grav. A ti. No llega a ganar. Y ahora... El Elfgaard... Ay, lo mató por arriba. El Gar que mata por arriba. Tremendo. Y ahora mucho miedo, mucho cuidado. Ay, lo peí. Tiene Arsene por la mitad. Limit casi en partida. Y ahora... Van a juntar un poquito más de daño. Y ahora Grav. Buen tomahawk. Situación... Se la puede llevar, capé. De Fishing. Y ahora... A vistazos. A nada de una Arsene. Wiffle. No se queda ya. Y ahora llegó Arsene. Y es un tema complicado. Porque ahora... El man mismo respiro puede llegar a matar. Y... Ahora es... Ahí está, las pistolitas. Ahí está, las pistolitas como deciste. Y... ¡Ay, el Fogarting! Que se lo lleva. Wiffle. Y el game... Set... Para Cyanos. Tremendo. Set bastante... Tremendísimo. Peleado. Bastante peleado, bastante difícil.